Un ciudadano fue víctima de los denominados sacapintas en Guayaquil. Tras salir de una agencia bancaria, le robaron cerca de 2 mil dólares. La policía, en un rápido operativo, detuvo a uno de los antisociales y recuperó el dinero sustraído. Este sujeto fue detenido por la policía, acusado de robar a un ciudadano. Según la denuncia, tras salir de una agencia bancaria de un centro comercial del norte de Guayaquil, se dirigió en el vehículo de un amigo a su casa. En el trayecto, al parecer, los venían siguiendo, porque cuando llegaron al destino en el sector de Pancho Jacome, dos sujetos en moto lo interceptaron y le robaron su dinero. Sustrayéndole la cantidad de 1.950 dólares, presumido que se trate de un caso de sacapinta. Mi jefe pedió una parte de las utilidades, entonces yo de ahí fui al banco a cambiarlo, le envié a mi amigo para que me vaya a ver al banco, porque ya nos embarcamos en el carro. Nos venimos y íbamos a la casa, cuando yo iba entrando a la casa, ahí llegaron dos en moto y uno se bajó y me engañonó. Y me dijo, sácate el dinero que viene sacando del banco, entregame el dinero que viene sacando del banco. Y ya, pues ya viendo el revuelo que me engañona, yo saqué el dinero y se lo entregué. La policía realizó una persecución y detuvo a uno de los presuntos involucrados. La víctima recuperó todo el dinero que le habían robado. El detenido se bajó de la motocicleta, estaban con cascos negros, con chompas negras, y le procedimos a perseguir para poderle capturar. Y en el momento de la captura, le regresamos y encontramos el dinero que le había sido sustraído a esta ciudad. Sí, gracias a Dios, el dinero y el teléfono también que se me llevaron. Y antes que pasaba por ahí el patrullero, entonces ya la gente me hizo orgullo. Y gracias a Dios, el patrullero va a dar ruedas al que está de preso ahí. La policía está tras la pista del otro implicado. Estamos en este proceso de tratar de recolizar al otro autor de este delito y ver si existen más personas implicadas. Y estamos tratando de coordinar con el gerente de seguridad, en este caso la institución bancaria, para que nos facilite todos los videos que nos puedan ayudar a descubrir el resto de la organización. Las autoridades investigan este caso por el delito de robo bajo la modalidad de sacapinta. El aprendido registra antecedentes delictivos. Todos son por robo en el 2005, 2009, 2010 y dos detenciones en el 2013. Total, cinco detenciones anteriores por robo. Informó Roselena Vázquez.